El gobierno de la institución Lo que ellos están luchando es una lucha hace años. Lo que hace el gobierno de la institución es taparlo. Hicieron entre comillas una beca para decir que es creatividad. En definitiva estamos la misma que antes. Y obviamente no nos dejan marchar y lo que están haciendo los estudiantes ahora es manifestarse y que nos dejen marchar tranquilamente. Ya van a ver, ya van a ver todas las malas se van a devolver. ¡Vamos! 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 Una educación de calidad. El problema principal de la educación gratuita es que se otorgó, ¿cachai? Pero se otorgó solo a una minoría. Y esa minoría no es necesariamente la más pobre, sino son los que instilen malto. Y el otro problema que hubo es que la educación gratuita no es como te la pintan porque al momento de que los cabros se echen ramos, ¿cachai? De que tengan problemas así como en cuanto a lo académico, esa gratuidad, ese beneficio que te dio el Estado te lo van a quitar al tiro. Entonces es algo súper parcial, es como súper neutro. Y ahora, salimos de nada a la calle a marchar por lo mismo, a pedir nuevos cambios, nuevos cambios estructurales porque seguimos con las mismas leyes que hubieron hace 30 años atrás, que estábamos en dictadura. Y así es como nos reciben las fuerzas, los defensores del Estado moderno, las fuerzas represivas del Estado. Y estos años es lo que pasa en Chile. En Chile no hay Estado de Derecho. Y en Gualmapu, Gualmapu que es más al sur donde están los pueblos originarios chilenos, tampoco hay Estado de Derecho, hermano, para que se sepa ya. ¡Suscríbete al canal!